Bueno, recorremos este cartel, nos encontramos con una cara conocida y el cartel que tiene una historia tremenda, ¿no? ¿18 años de historia? Sí, 18 años, está desde la primera marcha, mira, así que está todo remendado, pero firme. ¿No volvió desde entonces o sale en momentos claves para cuidarlo? No, 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 siempre estuvo, ahora en estas últimas marchas no pude venir, pero siempre está firme, está presente. Bueno, contame un poco de la historia de este cartel y del compromiso de tu gente, de tu familia. Sí, en realidad es triste que este cartel siga presente, sería bueno que esté guardado en el museo. Sé que están armando algo en el museo, ¿no? Y en un momento me lo habían pedido y sí, ningún problema, pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir con el cartel acá en pie. Bueno, y eso te iba a preguntar, hay que seguir viniendo, ¿por qué seguimos en la plaza? Sí, hay que seguir viniendo porque es la forma que tiene la gente de manifestarse y de expresarse. Creo que por ahora no hay otra y hay que hacer mucho ruido y defender el agua, básicamente. Bueno, y la réplica que se ha hecho del caso Esquel en toda la provincia, ¿no? Ha crecido tanto el movimiento de las asambleas que ya están prácticamente federadas. Claro, y lo que yo recuerdo es que nuestra movida, digamos, de hace ya 18 años, 15, no solo fue en Esquel, sino que llegó a nivel nacional y mundial. Yo recuerdo esas primeras asambleas donde había periodistas de Europa que les llamaba la atención cómo un pueblo se podía levantar contra el poder de una minera, ¿no? Así que eso, realmente hicimos historia y la seguimos haciendo. Bueno, recordábamos hoy, por ejemplo, el movimiento ambientalista de Gualeguaychú contra las pasteras, las papeleras, también fue un reflejo de lo que ocurrió en Esquel. Claro, por eso digo que creo que fuimos pioneros, sin saberlo, sin saberlo. Fue una cosa de que, bueno, se juntaron voluntades, capacidades, ganas y generamos todo esto que es maravilloso, orgullosa de pertenecer a este pueblo de Esquel, realmente. ¿Y cuántas generaciones de tu familia se concentran en esta marcha hoy? Y mis dos hijos, tengo tres hijos, dos están en Mar del Plata, una está ahí escuchando todo, siguiendo. Y el más chiquito, que tiene 20, venía cuando tenía dos años, llegó hace unos días, así que está aislado, si no yo estaba acá también. Y bueno, ¿y los grandes venían de chiquitos? Sí, todos, siempre, siempre. El más chiquitito, que era aupa de su papá, y los otros también, sí, sí. ¿Y para arriba, tus mayores también venían? No, porque yo no soy de acá, mis papás están en Provincia de Buenos Aires. Pero también desde su pueblo, siguiendo esto, porque yo me he encargado de difundir también. Y me imagino que en cada vacación que llegaban acá, los traías. Claro, hoy hablaba con una vecina que vio mis fotos en las redes, y me decía, ¿te acordás cuando viniste y juntaste firmas? Entonces, en aquella, allá al principio, juntábamos firmas en contra del movimiento, y yo llevé planillas, y firmaron allá en mi pueblo, y ella se acordaba. Bueno, volvemos al cartel, yo lo he visto en documentales, lo he visto en cortos, en películas, y bueno, en todos los archivos de los medios locales. Sí, 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 siempre sale en todos lados, y sobre todo por el tiempo que tiene. ¿Bugleando lo has encontrado en sitios extraños o llamativos? No, no me he puesto a fijar, mirá, pero habría que buscarlo.